Y nos encontramos en el Teatro Marzano, donde se está presentando la obra más escalofriante y divertida, traída desde Broadway a nuestro país, Los Locos Adams. Así que vamos a verlo. La nieta es yo y la abuela, el padre de Altacuna, la bella madre de una familia muy normal. Junto a la productora La Gran Manzana, el director Doménico Poggi trae a nuestro país una de las obras teatrales musicales más importantes de Broadway. Y el Perú será el quinto país en montar este show. Esta historia cuenta con actores de primera, como Fiorella Rodríguez interpretando a la sensual Morticia, Diego Bertis al elegante Homero Adams. Homero es un personaje muy divertido, es como un niño, a pesar de que tiene un bigotón es un niño. Y es muy divertido, y se muere por su esposo y por sus hijos, pero viven en esta realidad totalmente contraria a la que estamos habituados. O sea, todo lo que supuestamente no nos debe gustar, a ellos les encanta. En esta obra musical, no solo veremos al tío Lucas, a la abuela, a Merlina, Pericles, a Largo, sino también conoceremos a los Ancestros Adams. La historia se centra en Merlina, quien actualmente ya es una adolescente de 18 años, y la joven presentará a su novio a la familia, lo cual generará un gran revuelo cuando Homero y Morticia inviten a una cena a los padres del joven. Se enamora y lleva al chico a que conozca a sus papás, y organiza toda una cena familiar con las dos familias. Entonces ya te imaginas todo lo que pasa porque la familia del chico es normal, entonces, y luego lo que pasa es que es un poco excéntrica, ¿no? Tiene cositas, ¿no? A sus papás este día no les agrada para nada. No, al principio no mucho, es que las familias tienen muchas diferencias. Llega la vida de la familia Adams a través de la hija, ¿no? Ellos tienen un romance, ya no es la historia que muchos conocen, en esta historia hecha para el musical, Merlina está pasando por una edad adolescente, ¿no? 18 años, y tiene un novio de 19, que pretende casarse, y el problema está en que tienen que presentar a las dos familias, y como comprenderán, familia que pretende ser normal, pretende. Tiene que conocer a la familia de los locos Adams, que ya de por sí uno puede sacar sus propias conclusiones con ese nombre. ¿Cómo toma a Homero que la hija traiga a presentar un novio? Igual que cualquier papá. Un poco sorpresa, porque no sabe en qué momento su hija creció, y no, en qué momento creció. De pronto, Merlina, la niñita, ahora es una mujer. Después, la posibilidad de que se case, y tener que ocultarle la verdad a Morticia, con quien nunca se guardan secretos, ¿no? Entonces, está yendo en contra de su... Algo que a todas las familias pasa. El papá en algún momento se ve entre la hija y la esposa, ¿no? Los dos amores de su vida. En esta historia de amor, Merlina tiene a alguien que está de su lado, y buscará ayudarle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, el tío Lucas es el tío de Merlina, de Pericles. Es el hermano de Homero. Y no estoy loco. ¿No estás loco? ¿Seguro? No, 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 para nada. ¿Parece nada más? Parisco, nada más, parisco. Bueno, no, 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 no estoy loco. Cuéntenos un poco la experiencia de interpretar al tío Lucas. Bueno, es una experiencia bien bacán, ¿no? Muy bonita, porque el tío Lucas es un personaje muy reconocible y reconocido en la década de los 70. El poder interpretarlo, el tener esta posibilidad, pues, es casi un sueño, ¿no? Amigos de Sábado Espectacular, si quieren reír de principio a fin y ver en qué termina esta escalofriante y divertida historia, no se pueden perder Los Locos Adams. Les invito a todos los televidentes de Sábado Espectacular a que vengan aquí al Teatro Marzano a ver Los Locos Adams. Tienen que venir a verla, porque no puedo contarles eso. Tienen que venir a verla. Las entradas están en teleticket de One y Metro y en la boletería del teatro. Vamos de miércoles a domingo, a las 8 de la noche, domingo a las 7. Ya tienen tiempo hasta el 16 de diciembre. Si no, te la pierdan.